Si usted pasa cerca del parqueo de la Municipalidad de Pérez Celedón, podrá observar esto. Se trata de un enorme mural con la frase Construimos el Cambio, que fue hecho por un grupo de jóvenes que forman parte de la Red contra la Violencia Doméstica en el Cantón Generaleño y que buscan enviar un mensaje de cero violencia en este mes de noviembre. Los jóvenes pusieron manos a la obra y en poco más de cuatro horas estaba listo, adornando el paisaje e inculcando conciencia en la población. Bueno, tenemos un pequeño grupo de la Red Juvenil y queríamos hacer un mural de nosotros los jóvenes, hombres y mujeres, estábamos recibiendo talleres, mujeres por aparte y hombres también por aparte y después ya estas cosas las estamos haciendo juntos, como jóvenes, que de vez en cuando no somos escuchados. Y hicimos algo para ver si ayudamos a todos los jóvenes con lo que son vicios para ellos y todo eso. La atención primaria de la violencia es fundamental y esta red de jóvenes lo tiene claro. Ellos vinieron desde diversos grupos de capacitación que se realizaron en Pérez Celedón para unirse y trabajar en la lucha contra varias problemáticas. Bueno, nosotros comenzamos con unas capacitaciones de Pan y Amor, cada quien en su respectivo lugar, ya sea en el colegio o Cruz Roja o algo así, y después nos unimos y creamos esta red juvenil por la igualdad y queríamos hacer algo grande para que todos vieran y nos conocieran, entonces queríamos hacer este mural y cada quien dio su idea para hacerlo y quedó así. ¿Cuánto duraron? ¿Desde qué hora estaban aquí? Como desde las 8 de la mañana. O sea, fue rápido, ¿no fue tanto? Sí, no fue tanto. También queríamos hacerlo un poco rápido para ver cómo quedaba y por la lluvia. El mensaje es claro, la juventud puede ser parte del cambio que se necesita para bajar los índices de violencia. Nosotros queríamos mandar este mensaje principalmente a los jóvenes que andan en vicios, en drogas, para tal vez esta red juvenil la hacemos para que nosotros los jóvenes nos distraigamos de todo eso, de las drogas, del alcohol. Es un proyecto lindísimo, uno en esta red hace amigos preciosos, queremos llegar a todos los jóvenes de nuestro cantón, que se unan a esta red porque todos hacemos cosas preciosas, actividades todos los sábados, campamentos, viajes, es muy bonito. Esperamos que les guste el mural, ya que hemos trabajado mucho. Ayudar a otros jóvenes es una de las prioridades que tiene esta red contra la violencia, que tiene el apoyo de varias instituciones en el cantón. Bueno, sí, como ya mencionaron algunos, esta red es bastante importante, porque básicamente ayudamos a otros jóvenes a que haya igualdad, a que sean escuchados, a que los tomen en cuenta, ¿no? La sociedad, el pueblo, todos los tomamos en cuenta, demos nuestra opinión, también ayudarlos a salir de vicios, que haya igualdad, que no haya machismo, que no haya racismo, todas las diferentes formas de discriminación, ¿verdad? Entonces, eso es como el objetivo de todas estas organizaciones, como también el Consejo Participativo. Ya lo sabe, ahora cuando tenga que pasar cerca de la municipalidad, levante la vista y observe la obra de un grupo de jóvenes generaleños y lo más importante, el mensaje que quieren comunicar.